Venga, venga, venga. Para pasar de las niveles están... Sí, los dos. Que te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas cuando jugábamos tú y yo a la petanca? Que sí me acuerdo. Te habré ganado 16.000 millones de veces. Es verdad. Estamos empatados. Pero te voy a ganar una más. 16.000 millones es una... Que te voy a ganar esto. Uy, como estoy de la pierna, Tomás. La del tiro. Pero no es la otra, es verdad. De lo que estoy mal es de la memoria. Vamos. Pasa. Se puede jugar. Claro que sí. Vamos a empezar una partida ahora. A muerte, a una bola. 20 euros la bola. 20 euros por bola. Fígurate, Ramón, si estaré sordo. Que he oído 20 euros la bola. ¿Cómo tendré el oído de destrozado? Lo tengo aniquilado. Aniquilado del todo. Tío, tío. Más cacaño. Yo tengo lo que hay que tener. Uy, tío, el hígado. Tío, ahí va. 20, 20 euros de estos nuevos. ¿Qué nos ha puesto? Insesato. No, no que son 20 euros. No, yo tampoco. Vamos a ver. 20, 20. Ahí están, como esto. A una bola. 20, 20, 60. Para irme al bar de las luces luego. Venga, Tomás. ¿Tus 20 euros? Tus 20 euros. ¿Tu apuesta? Esa tu apuesta ahí. Aquí está mi apuesta. Venga. Venga. Muy bien. Ahí lo tienes. A jugar. Tomás. Te vas a jugar un dedo de verdad. Venga aquí. Venga, pa acá. ¿Eh? No, qué pasa aquí. 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 ¿Por qué se nos muestra la cabeza tú, querido? ¿Por qué te has jugado el dedo? Muy seguro estás de que vas a ganar. Sí, es que voy a ganar. Ah, payaso. Venga. A jugar. A jugar. A jugar. Vamos. Venga. Venga. Que se me ha dado una paliza grande. Vamos, Paco. Venga. Tifoideos. Pon la bola allí. Ahí. La negra. ¿Qué bola llamada tifoideos? Venga. Pero no te alcies. No te alcies ya más. Que tiro yo. Venga, tú el primero. Tomás. Venga. ¿Te alcies ya más? Me vas a marear. Hay que calentar la bola, chico. No, pero ahí, 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 ahí. No te alcies. Venga, señor. Venga. Venga. Vamos, Paco. Está bien, muy largo esa. Eh, hija de este chico. Eh, que faltar pa' apasionar. Ay, que me parece que he ganado yo. Venga. Ha ganado. Eh. Venga. A cascarla. Eso lo tendrá que decir el juez. Es el juez. Ha ganado Ramón. Sí, ha ganado yo. Ha ganado. 20, 20, 40, 60, 60, y la 20 de este nada, porque se apostó el dedo. Aguanta, Paco, que va a correr la sangre. Tomás. 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 Me voy a ver si he hecho una partida al mujer y luego... Pa' acá, Tomás. Te voy a decir una cosa. Soy amigo tuyo. Yo siempre tomo las razones estas de que soy amigo tuyo. Y tú me traes. 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 Y ya está. Te voy a perdonar lo del dedo. Si me pagan los 20 euros. Pero te lo has tomado en serio, muchacho. Lo de los 20 euros con el dedo. Hombre. ¿Tú te lo has tomado en serio? Hombre, yo... ¿Tú te crees que yo puedo jugar con esas cosas? Hombre, me imagino que no un dedo. O sea, entre 20 euros y un dedo. ¿Qué? Córtame el dedota. Corto, pero no miro. Ya está, ya está llevado. Ya está llevado. Si serás tacaño, Tomás, que no tienes ni sangre. ¿Dónde tienes la sangre, bandido? A ti te lo voy a decir. Te voy a decir una cosa. Voy a colocar el dedo en mi casa. Y voy a poner... El dedo del tío más tacaño del mundo. No me hables más en tu vida ya. Ramón. Me he quedado. Me he quedado en tu vida. Yo pensé que me hicieras esto. En mi vida puedo pensar en una persona. En mi vida tuya, hombre. Mi vida... Habla en tu vida. Tomás. ¿Qué? Anda. Toma, toma, tonto. Que eres más bruto que este. Una... Que eres muy bruto. Tarde a mi amigo del arma. Toma, toma. ¿Me lo vas a dar, Ramón? Claro. Y vete corriendo al ambulatorio a ver si te lo cosen rápido, hombre. Toma, ya queda sin dedo. Gracias. Gracias, hombre. Ramón. ¿Eh? Espera un momento que tengo una duda. Oye, esto de coserme el dedo en el ambulatorio... no me costará nada, ¿no? Lo digo por si compensa. Lo digo por si compensa. Claro. No. ¡Gracias!